Durante su primera gira como gobernador electo al municipio que lo vio nacer, Silvano Aureoles Conejo realizó el importante anuncio de obras y acciones que se comenzarán a desarrollar en este municipio a partir del primer día que tome protesta como titular del Ejecutivo del Estado. Durante su recorrido por el municipio observó los trabajos de construcción de la Presa del Chihuero, obra en la que como diputado federal puso especial énfasis para asegurarle recursos etiquetados del Presupuesto de Egresos de la Federación y que hoy se realiza gracias a la buena relación coordinada que logró con el gobierno federal y la Conagua. En un evento público, Silvano Aureoles agradeció el respaldo que recibió de sus paisanos y les dijo que su primer paso como gobernador constitucional será cumplir sus promesas, entre ellas instalar una oficina de atención en Huetamo de la que estará al frente él personalmente. El gobernador electo precisó que otro de los anhelos más grandes de todos los habitantes de la zona serán realidad al referir que al platicar con el presidente Enrique Peña Nieto, este se comprometió a dar su apoyo para modernizar la carretera Huetamo-Morelia para facilitar la comunicación y el intercambio comercial con el centro del país. Dijo Aureoles que este mismo año se iniciarán los trabajos para la construcción de la planta de tratamiento de agua y de centros de atención primaria a la salud en varios municipios. Insistió en que su administración se enfocará en la consolidación de proyectos que propician el desarrollo integral de los municipios, dejando de lado las obras que solo se anuncian para tomarse una foto y justificar el gasto. Se pronunció, asimismo, por el rescate de las tradiciones de la región, involucrando a los jóvenes en esta tarea con la promoción del arte, la poesía y la música de la tierra caliente. Recordó que también impulsará la creación de programas sociales y de atención para adultos mayores, becas, uniformes y útiles escolares para niñas y niños, así como iniciar con la gestión para lograr un campus de la Universidad Michoacana y el mejoramiento de la imagen urbana. Previamente, en una reunión con más de 300 liderazgos políticos y sociales de la región, agradeció que todo el apoyo y trabajo realizado durante la campaña y afirmó que quiere demostrar que es posible cambiar el estado para un mejor bienestar. Informo para Nuestra Visión Noticias, Brianda Gallo.